En el tracer siempre nos dejamos que hacer, no me puedo piñezar, mi mamá se inocuera del montón, desde que el monorra se vuelve, tengo estrés, me voy a puse en tu estrellas, me voy a puse en tu estrellas, me voy a puse en tu estrellas, me voy a puse en tu estrellas. sí ok vamos a hablar acerca de este tiempo tres años Es una pesadilla. No está creciendo pelo en algunas partes que no sabía que eran partes. Su mando, hasta mis papás se acaban de separar. Además, tengo que celebrar un árbitro. El gran evento se va a definir. Es como el Super Bowl. Bueno, hasta la final, Chiba, que la América, perjudió. No importa si mis padres estudian mutuamente, leyes de las naciones de la luna, y asegurarse que todo el mundo empieza perfectamente por una vez en la vida. Por favor, Dios. Vamos a ver la perfecta. ¿Qué pasó? Ya dije, te sé, te probé. Atención, no necesitarme un tiempo. La presión. Debe mejor, lo mismo. Presión, no alegres estables. Vale, está. Sienta leyó la lucha. A donde siempre estás en total. Lleva atrás. Tienes presión. Con el trabajo, de mano. Despensas o en mano. Vengo a trabajar con un fin, Con el trabajo con mi. Si yo voy a cumplir. Tienes. Quiero un coche. Tienes. No aguanto a la Argentina. Tienes. 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 Tienes, temelo todo. Tienes, voy a ir a loco. Tienes, entonces, vamos a ver. Cuando tengo en edad Porque de pronto todo es diferente Si mis amigos no estaban así Porque mi vida en peligro se siente Si mi cerebro estaba aquí Un año más de inglés no aguanto Quisiera ser más popular Quiero ser más popular Un poco que el que la gana no va Quiero volar, correr, manejar Se tripo, despejarme, despejarme Quiero recordar que quiero recordar Me voy a hacer algo así Yo no puedo escuchar No está Cristo, no es el momento No está bien eso, cuando se está adulto No está Cristo, no es el momento No está bien eso, cuando se está adulto No está Cristo, no es el momento No está bien eso, cuando se está adulto Estas siempre son las puertas No está mal, no te espera ¡Ay, qué intención! Bien, preponderé Yo siempre me voy a hacer summertime o no se lo que cero No te es más de pensar, ni lo sabrás si toda ser mi vida. Hombre, me volveré. La piel viene a decir qué hacer, miedo, sin ser, y muerte, sin escuchar la presión.